El objetivo del Metro es brindar un servicio excelente a quienes llegan a Medellín para Colombia Moda, Feria de las Flores, Moda para el Mundo y Mundial Sub-20. Por eso, reducirá la frecuencia de los trenes y ampliará el servicio, incluidos los cables, hasta las 12 de la noche jueves, viernes y sábado, y el viernes 5 y sábado 6 de agosto. Lo que se le pide a toda la gente, a todos los usuarios que ya tienen su tarjeta cívica, es que se anticipen a esos eventos y carguen con anterioridad su tarjeta. La estrategia de atención del Metro también incluye la repartición de 70 mil plegables en español e inglés, que contienen mapas, horarios y tarifas del sistema. La tarjeta se puede cargar con cualquier dinero, desde mil pesos hasta 50, 100 mil pesos, y esa tarjeta o ese saldo está vigente tres años, desde la última vez que lo utilice. Recordemos que el tiquete sencillo del Metro será vendido hasta el jueves, y los clientes esporádicos y turistas podrán contar con el pasaje univiaje y el integrado.